madre mía compañero que no tengo enchufado lo que viene siendo la capturadora ni nada compañero digo pero qué cojones está pasando aquí y pues nada chavales como veis estamos aquí con la vmp he dicho pues voy a tratar de sacarme una partida buena vale vamos a ver si lo podemos conseguir vale y pues poco a poco les vendré trayendo lo que viene siendo gameplays con armas diferentes vale mirar qué camuflaje más chulo que llevamos aquí puesto y compañero vale no lo cargamos y pues nada chicos pero que les guste no espero que les guste mucho me estarán diciendo o tengo ya dejó la lobby que ya dejó de que a no no compañeros sino que pues queremos traer cosas un poquillo diferente al canal y vaya la que me marco ahí el compañero vamos a recargar por aquí sabemos que vienen por ahí a ver el compañero hostia puta vaya escopetazo me acaba de pegar vale o sea no es normal no y por eso chicos quería decirles pues que espero que les guste no porque queremos tener un poco de contenido diferente vale no solamente queremos llenar el canal de solo que te hay que te hay que te da no no queremos traer pues queremos crear un canal que diviertan o tanto con un videojuego tanto como tanto con otro y pues eso no y vamos a tratar de sacarnos aquí una partidita más o menos buena vale vaya file que he tenido ahí compañero antes que me han matado y todo porque no tenía conectada la capturadora ni nada y he ido corriendo a conectarlo enchufarlo todo y me estoy dando cuenta que no estoy grabando lo bien 2.0 que era lo que quería es madre mía tío si es que la verdad es que ha sido desastroso pero bueno es que si nos sale una partida buena 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 que se merece estar en el canal pues la subiremos igual vale compañero que tampoco es que nos hayan sacado mucha ventaja ni nada solamente nos sacan pues ahí y me mata bueno lo que nos sacan es poca ventaja no pues iremos ahí a saco a saco paco como diría por ahí la peña no y pues nada vamos a tratar hacerle serio aquí y nada no hay nadie tiramos pero una pegadora a ver si pillamos por ahí a alguien y dónde está la peña tío pero dónde está la peña madre mía compañero aquí nos encontramos a uno confirmamos y pues eso chicos no queremos matar y confirmar no a ver cuánto podemos madre mía tío ahí le he liado un poquillo recuerden chicos pues que tengo ahora mismo una configuración en el mando distinta a la que trae el mando normalmente no tenemos una configuración para poder saltar y girar la cámara y mientras poder apuntar mientras saltamos tipo mando los scoops vale pero mi mando no es un scoops pronto lo tendremos vale mirar ahí lo hemos matado ahí por ahí había otro vale a ver si no lo cargamos muy bien no lo cargamos y confirmamos compañero tres chapitas y para la saca y pues eso chico quería decirle pues que lleva una configuración que no son mandos scoops vale pronto lo pronto lo tendremos en el canal y les haré hay un unboxing y algo así no vale porque me pediré un mando de estos a ver qué tal funciona ya que con esta configuración la verdad es que juego bastante bien se me da bastante bien vale porque puedo apuntar mientras salto o girarme mientras salto y la verdad que está muy bien vale vale ahí tenemos la doble compañero matamos aquí a dos y confirmamos y pues eso chico vale la verdad que no sé cuánto voy bueno no vamos a verlo vale para que sea un poco incógnito vale cogemos por aquí llevo carroñero muy importante para esta arma porque la cantidad de balas que escupe esto no es normal no sea esto te vale vale mira 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 por aquí viene uno vale le hacemos ahí lo hacemos churrasco ya compañero vamos a correr por la pared y vamos a tratar de haber yo creo que me falso y mato este creo que me sacó el sanguinario sí compañero ahí está tenemos ahí la racha de 5 y pues eso chico lo que le voy diciendo la vmp eso revienta pero así mismo te escupe balas y por eso para mí muy importante llevar carroñero llevo carroñero llevo cañón para distancias largas culata desenfundado rápido vale eso son lo principal que llevo aquí y el camuflaje ese chulo que me ha tocado vale hay madre mía tío es joder si digo yo que si lo quiero hacer aposta no me sale no lo he matado con el lanzallamas pero madre mía como no lo hemos cargado ayer la verdad que hemos dejado y que nuestro compañero se sacrifique un poquillo para poder para poder matarlo vale y llevamos una racha como de 8 por ahí compañero vamos a tratar de no morir bueno por lo menos para sacarnos la racha de 10 vale que la verdad que sería bastante bien si ustedes recuerdan mi primer gameplay de call of duty black o 3 que traje al canal que está unos vídeos anteriores no mataba nada era más manco que le puse el título man que ando en cox sabe porque es que manquísimo vamos a tirar el talón hostia hoy compañero este no me ha visto tío qué pasa vale ojo muy importante también llevamos lo que viene siendo él también llevamos lo que viene siendo el cómo se llama esto madre me ha le dado ahí al botón de la play por allá de la pc 3 el ojo ciego vale por ahí tiramos esto a ver vamos a saltar por aquí a ver dónde está por ahí por ahí tienen que venir todos porque estamos en su respawn llevo ojo ciego vale yo creo que por eso el tío no me ha visto vale hemos pasado esa percibido por ahí no lo hemos colado y lo hemos matado vale a ver vamos a ver compañero a ver qué pasa por aquí no hay nadie por aquí nos regresamos la verdad es que vamos muy bien hasta ahora hemos muerto muy poco y eso es lo que mola no de una buena partida y sin estar campeando porque eso de campear eso no va conmigo vale eso porque para comprarte un juego y quedarte en las esquinas madre mía tío eso es lo peor no son como las putas no por él en la esquina hostia puta y bueno compañeros se me cargan el talón tío joder vale tenemos por ahí nuestra rachita compañero de 10 tenemos nuestra racha ya de 10 sin morir no y la verdad que está bastante bien y a la secadora lo único malo es eso que me dan mucho me dan demasiadas de cómo es que asistencia y cositas y ahora vamos a colocarnos por aquí vamos a tirar nuestra racha vamos a lanzarse la por aquí bueno tendrán alguno tengo que matar digo yo no porque si no mato ninguno y no creo yo que no maten valen bueno hemos matado a uno eso lo que yo digo a veces cuando jugando no que juegas tú mirar mirar estos movimientos que hago es por la configuración del mando que yo vale es lo que yo digo no que tú tiras tu racha y no mata a nadie yo no sé cómo el enemigo hace para tirar las rachas y matar te va de mirar voy a volver a tirar esta racha a ver si matamos a alguien por lo menos dos o tres pero no compañeros sólo matamos a uno sólo matamos a un enemigo tío bueno no pasa nada de compañero y este gay este que loco no me veo que madre mía tío hombre llevamos el fantasma pero tampoco creo que me tengas delante y no me veas no madre mía tío joder venga vamos a andar por aquí y a ver si normalmente está la casita de los camperos pero es y este que y este bien madre mía venga venga vamos a cargándolo ahí está le damos ahí en el culo por cabrón venga vale nos retrocedemos pero dónde está la peña vamos a tirar el talón y eso es otro tío el puto talón cuando la gente lo tira no para de matarme no para de matarme no para de matarme y lo tiro yo y no mato a nadie mirar nomás es que lo he matado yo ni siquiera lo ha matado mi talón bueno ya ha matado uno el talón mira tenemos tres chapitas por aquí vamos a confirmar la de compañero madre mía bueno chicos no hemos sacado una racha de 15 vamos aquí la 16 la verdad es que está bastante bien bastante bastante bien chicos porque vale vale no venimos arriba no venimos arriba tío es que he visto a mi compañero que iba tan confiado he dicho pues me la juego yo también y pues nada chicos vamos cuando vamos 28 vale no no avance a ver el otro bueno yo llevo que en matado 28 personas vale lo dejamos para el final para que así ustedes puedan verlo y vamos a ver si podemos antes de que se acabe la partida poder matar un poquito más vale y puedes a ver a qué cantidad podemos llegar sin morir demasiado o sea que sea una partida buena vale venga vale para aquí a ver que seguro alguien aparece por aquí mirarlo ahí está tío y me rompen en el talón y dónde está tío y es que me dan solo asistencia yo eso no lo entiendo por qué me da solo asistencia a ver saltamos por aquí nadie 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 por aquí a ver el compañero vamos a lo que se arriesgue un poco no que se lo cargan pues pues bueno nada no hay nadie es que no hay nadie tío no hay nadie ya asegadora yo creo que me pegó el escopetazo de porque madre mía materia la cegadora por ahí y pues nada chavales aquí está la verdad es que ha sido una partida para mí de mi agrado vale y vamos a compartirla con ustedes el único file mío pues ha sido eso no al principio de la partida pues no sé qué pasó que la capturadora no empezó a grabar me ha ido corriendo a grabar ahí está pim pam lo quería grabar en 2.0 pero no he podido vale o sea le he dado pero no no sé no no se me ha grabado en 2.0 la cámara no sé pero bueno por lo menos se me está cantando el audio y pues nada chaval esto va directo para youtube de un saludo muchas gracias y ya sabes si quieres más partida de esta no dudes en comentar compartir el vídeo suscribirte si no lo está y ahí tenemos chicos nuestro 36 y sin nada más que decir hasta la próxima adiós chau